Mi ley es más incoherente que los cristianos que están aquí. ¿Cómo? Mi ley es más incoherente que los cristianos que están aquí. ¿Abrazando al Papa hoy? Sí, pero tú todavía te sabrás. Él es judío. No, pero yo creo... Tú le vas a buscar la vuelta, Héctor. Pero es que él está consensuando como hacen los buenos cristianos. La política, compadre. Él no es cristiano. Quiere decir, mintiendo. Él no es cristiano. Él no es cristiano. Ahora él es del judaísmo ortodoxo. Él no es cristiano. Bueno, comparten el primer testamento. Esto es una pregunta. La juega como psiquiatra, como filósofo. PhD que tú eres. Él todavía no es. No, todavía no es. Se me abre el pecho todavía. Pero pronto. A ti como ateo. Él no es ateo tampoco. La banalidad más grande yo he visto que es el ateísmo. Y que para privar en intelectual tiene que ser ateo. Pero a ti como ateo. ¿Cómo? No, no, Héctor. Tú lo estás señalando. No, no, Héctor no. Cada quien tiene derecho a expresar lo que siente y lo que conforme. Porque hoy es lunes. Héctor. Para uno ser un buen cristiano. No, no. Eso es noticismo. Eso es mariconería. Sí. Para uno ser un buen cristiano. Respecto a nuestro público. Héctor. Héctor, para uno ser un buen cristiano. Debería ser honesto. La honestidad. Lo primero que sería medir la honestidad. Pero el tema de hoy no es medir la honestidad. El tema de hoy es un tema difícil. Porque hoy... Carlos. No, déjalo ahí, déjalo ahí. Pero déjame presentar. Ok. Porque hoy Carlos tiene la preponderancia, el protagonismo, a pesar de todas las críticas que uno... Ya han bajado, si tú supieras, Carlos. Y la censura. No, no. Los radicales ateos. Los ateos están más tranquilos. Que no son ateos nada. Son los cristianos. Que son ignorantes. Que quieren primer ateo y que para primer intelectual. Tal y como dice Noel. Pero siempre ustedes denigrando a quienes difieren de sus opiniones. Entonces, no. No, lo que yo estoy diciéndote, Eladio, es que cuando nosotros hacemos los programas de los lunes, llaman tanto la atención que los que no escuchan los programas y los que están solamente criticando, dicen como que el recetario es de religión. El recetario de los lunes, en algunos temas, tiene la preponderancia de la religión como hoy. Que Carlos Veloz nos trae al amigo Julián Musa. Pero esos no vienen aquí a... Musa es parte del panel ya. Musa es parte del panel. Pero Musa no viene aquí a dar un sermón. Musa viene aquí a aguantar fuerte como buen cristiano. A dar la otra mejilla. Mira que él ha aprendido mucho. Ya no está condicionando. Yo recuerdo a Musa, bueno la primera vez yo le insulté a Musa. ¿Tú te acuerdas Musa esa vez? Hace un año. No, manu, manu, eso fue hace como cinco años. Eso fue en la Z. Sí, en la Z tú le diste a dar mal. Los dos cristianos de aquí, los únicos que tienen. Musa se le aguaron los ojos. No, no, no. Pero él estaba muy energético. Él ha aprendido la humildad cristiana. Y te ha cogido más cariño de ahí. Lo que pasa es que el verdadero cristiano, la humildad es la base de todo. El perdón. Y la honestidad. Entonces, si tú hubiera hecho eso a un Mateo, nunca vuelve y te espera ahí abajo con un bate. Si tú le haces eso a un Mateo. Uy, se ofenden y más nunca vienen. Acaba contigo. Sí, sí. Eso lo que... No, él. Se ofenden. Esos dos. Entonces, vamos a... Que estás reseñando. Son honestos. No, ahí es que voy. No son honestos. El perdón. El ejercicio del perdón es un acto de honestidad. El cristianismo que se basa en el perdón, si realmente el ser humano perdona, el ser humano olvida y si realmente cómo se debe vivir para ser un verdadero cristiano. Te metiste en neurociencia ahí. Con el perdón y el olvido. Y ahí hay cerebro. ¿Y qué tiene que ver la ciencia con la ciencia? Pero escúchenlo. Tiene que escuchar. Escúchenlo antes de que... ¿Le vamos a cantar feliz cumpleaños, Eladio? ¿A quién? A Eladio. No se lo merece. ¿No se lo merece? No se lo merece. Está muy peleón. ¿Cómo así? No llegó muy peleón. Siempre y cuando hablen contra Bukele. Llegó muy peleón. Llegó muy peleón. Cumpleaños feliz. Y le regalaron una jipeta del año. 91 años. 91 años. Y el capitalismo le regaló una jipeta del año. El anciano cumple 91 años. ¿En Cuba no lo hubiera? No, no, ya hubiera muerto. Tengo la foto aquí saliendo de una jipeta. Ni en Corea del Norte le hubiera encantado cumpleaños feliz. El seguidor de Eladio que quiera que se le caiga un santo de la doble moral del comunismo. Que vea la jipeta que tiene. Tengo una foto aquí. De su jipeta. Enséñala. Con la jipeta. Sí, pero ya vamos a pasar a temas importantes. Vamos a pasar a temas importantes. Qué barbaridad. Entonces. Qué barbaridad. Esto lo es malo. Y lo grande que no hay sancocho hoy. Mírala ahí. Está bonita. No hay sancocho hoy. Está bonita. El año pasado hizo un sancocho. Nos comimos el sancocho y este año es bucho y pluma. La mujer ya ni sancocho le hace. Guau. Entonces, vamos a analizar esa parte. Dale científico. Porque si vamos a hablar de un verdadero cristiano, tenemos que hablar del perdón. Sí, claro. Y con cosas que han pasado recientemente, acusando al cristianismo por actitudes de seres humanos que no reflejan el mensaje de Jesús. Es un tema muy bueno el que tú has traído. Carlos, de los 80 personas que estaban en la iglesia ayer, o sea que aquí hay iglesia al vapor, que dan misa siete veces la semana. Si los domingos es el día que se les dedica para recordar. De los 200 que están en ese momento, ¿cuántos verdaderamente se pueden considerar verdaderos cristianos? ¿Tú quieres que te hable como un estadístico o te hablo? No, yo quiero que tú te metas en el perdón. Deja que Julián Musa. Deja que Julián te responda eso. Porque de verdad, si te hablo como estadístico, a mí me van a esperar ahí afuera. Julián, porque todos los políticos son religiosos. Yo sabía que el 94% de los presos que tiene Bukele en la cárcel de Zicott son cristianos. Es que no, es que el cristianismo... Y tienen cruces. La cruz es el principal tatuaje que tiene. Y eso obviamente es totalmente contrario a lo que es un cristiano, porque la conducta de ello ha evidenciado otra cosa. Entonces, el verdadero cristiano se mira como Jesús dijo, por sus frutos, que no fue Balaguer el que dijo eso, fue Jesús, por sus frutos lo conoceréis. O sea, no porque una persona diga que es cristiana, lo es. Entonces, es los frutos que la persona da. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son esos frutos? Bueno, pues obviamente nosotros tenemos el mayor ejemplo. Y me gustó que tú empezaste con el tema del perdón. Porque el fundamento de la fe cristiana tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el perdón. O sea, porque Cristo murió en la cruz con esa finalidad de que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados y podamos obtener salvación, vida eterna, que era la base de su mensaje cuando Él estuvo entre nosotros. Y decía que lo imitaran a Él. Imítenme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Ok. Julián Musa, manejando la parte teológica del perdón. Sí, claro. Noel de las Rosas, psicólogo. Mentiroso. El perdón es un acto de verdad o de mentira. El hombre puede perdonar realmente. Sí, para beneficio psicológico de él podría perdonar. Y económico también. El tema es el olvido. No se olvida. Difícilmente, casi siempre que aparece otro evento que está asociado a ese otro evento que ha sucedido, donde la gente construye una especie de animal versión contra la otra persona, va a aparecer siempre. Ahora es cómo tú lo trabajas. Y ahí viene el elemento no neurocerebral, sino el elemento cognitivo. Entonces, ¿tú crees que para poder hacer un verdadero acto de perdón se tiene que ir a la metafísica y a la espiritualidad y tener un matiz religioso para perdonar? No necesariamente. No necesariamente. Ahora, la religiosidad es un instrumento que podría ayudar a que eso se dé con mayor facilidad, porque dentro de la estructura del sistema de valores religioso aparece el perdón como un valor, como un elemento fundamental. Julián Musa, ¿por qué el Dios cristiano no perdona a los niños musulmanes? El Dios cristiano perdona a todo aquel que se acerca a él. O sea, la pregunta que tú me dices, yo te preguntaría a ti, ¿por qué tú dices que no perdona a los niños musulmanes? Porque los niños musulmanes no tienen la capacidad de entender al Dios cristiano, porque viven en una circunstancia, en un país donde no pueden, no tienen capacidad. ¿Qué pasa con esas almas? La etapa de la niñez, Jesucristo lo dijo claro, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Obviamente, los aspectos vinculados a la fe se van entendiendo a la medida que uno va creciendo, los niños están muy maduros. Cuando la confirmación, para eso existe la confirmación. Eso es en el catolicismo. En el cristianismo, por ejemplo, yo te puedo decir que hay países musulmanes que hoy día hay niños que se han convertido al cristianismo porque hay misioneros cristianos que están llevando el evangelio a esas naciones. Musa, aclárame lo siguiente. Perdón, 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 perdón. Pero para una aclaración, para una aclaración. No, pues no, espérate, espérate. Una aclaración. Cuando él habla de cristiano. De cansa. Cuando él habla de cristiano. ¿Cómo dice el Gordo? ¿A qué cristiano nos estamos refiriendo? Porque los católicos son cristianos. Hay cristianos, hay cristianos. O sea, siguen a Jesucristo. Entonces, ustedes regularmente se refieren. Y hay evangélicos que no son cristianos. Pero ese señor, y ustedes regularmente se refieren como los protagonistas de esa tendencia de seguir a Cristo. Pero los católicos también son cristianos. Sí, pero escucha, escucha. Entonces, hay que aclarar que ustedes, los protestantes, tienen determinadas ideas con relación a la pregunta que te está haciendo él. Ok, escúchame, Reladio. Hay católicos que son cristianos, como hay evangélicos que no son cristianos. Entonces, el protagonista de todo esto es Jesucristo, su mensaje, y lo que él dejó como legado en la tierra para imitarlo a él. Entonces, si usted ve una misa llena de católicos, y después que salen ahí a ver ventinas, mentiras, hacer lo que sea. Eso está bien. Eso no es cristiano. Eso está bien. Sí, pero a mí lo que me preocupa como médico. Pero, ¿entendiste la respuesta? Sí, pero mira qué pasa. ¿A tus cuántos años? Mira qué pasa, Carlos. Eso está bien. Mira, Carlos, mira lo que pasa. Sí, pues sí entendió. Cuando tú te entrenas en los Estados Unidos, tú tienes que hacer un acto. No soy yo el que me entrené. No son la... Eso, eso. Se oyó como si fuera que Carlos cuando se entrenas. Sí, porque han dicho eso. Yo no he salido del país a entrenar. No, ni siquiera... No, no, no. No, no, no. Carlos Velón ni siquiera tiene perfil... Mira esto que te tengo una pregunta. Carlos Velón no tiene ni siquiera perfil de CIA. Porque tú eres un abusador. De la CIA, él no es de la CIA. Pero óyeme, óyeme. Como nuestro amigo que debatió con ti. Yo como te explicaba a ti, cuando tú te entrenas en los Estados Unidos, yo comienzo a las 8 de la mañana a ver pacientes y de 8 de la mañana a 8 de la noche, yo veo 9 musulmanes, 4 budistas, 10 ateos, 6 evangélicos, 4 bautistas y 8 católicos. Bueno, bautistas son evangélicos. 8 católicos. Católicos, exacto. En otras palabras, el ejercicio mío como psiquiatra tiene que obviar la parte religiosa por realidad. Por ética. Entonces, mi preocupación... Tienes razón. ...frente a su Dios, al Dios culturalmente exacerbado en República Dominicana. 98%. A mí me preocupan los niños budistas. ¿Cuál es la solución? Los chinos, y peor los chinitos, que no tienen religión, porque en el jodido país feudales... Pero tú te has leído, tú te has leído mal. ¿Cómo resuelve... ¿Cómo tú entiendes eso que dijo Jesús? Cuando dice... Deja que los niños vengan. Deja que los niños vengan a mí, porque de los niños, está hablando de los niños, que de los tales es el reino de Dios. Yo creo que los niños, no importando la cultura, irán al cielo. Exacto. Yo tengo una pregunta en esa línea, así, como profesor. Pero ella hace tu respuesta. Pero ese es tu hermenéutica. Entonces, eso está claro. Mira. No tiene un niño de siete años que convertirse al cristianismo como nosotros los adultos. Es que un niño no tiene una capacidad cognitiva de poder entender muchas cosas. Ah, pero... Incluso... Es que me contendaron bien, pero ya me contestaron. Lo que pasa es que tú te quieres quedar en la pregunta superficial. No, la pregunta es, la pregunta es, ¿cómo esos creyentes, los judíos, los judíos, están matando a los niños palestinos? Pero es que esos son los judíos. Pero es que esos son los judíos. Es que esos son los judíos. Y que tiene que ver con nosotros. Está fuera del tema. Está fuera del tema totalmente. Pero ayúdalo, no. Eso es como que hablemos de tal y demás. O sea, tú comparas a un judío peleando en una guerra con un cristiano que tenga un programa de... Pero ya, señores. No se salgan del tema. No se salgan del tema. Se supone... A propósito, ¿qué lo hacen? Entonces, se supone que la madurez mental, cognitiva y neurocerebral, en algunos países está a los 18 años, en términos jurídicos, algunos toman 21. Y 16, los franceses. 16. Eso es muy relativo. Ahora, yo te pregunto. En neurociencia. A esa edad se le puede atribuir, que era por donde Carlos más o menos lo dijo, pero a esa edad se le puede atribuir una conciencia plena al niño para poder considerar que él aceptó ese dios, esa religión, de manera racional, de manera correcta. No, porque no funciona así. Ahí entra el problema del bautismo. ¿Cómo puede juzgar? Perdón, perdón. Vamos a trabajar ese tema. Vamos a ver lo siguiente. No funciona así. Y yo no me voy. Estaba hablando con... En tu seminario, sí, pero no en el verdadero cristianismo. Estaba hablando con la mano negra de aquí, que es un tipo muy inteligente, hablando de... ¿Cómo que un tipo? Que no se meta al disparatoso de Jung y que mejor estudia la canga. Pero el problema es el siguiente. Mientras... Y eso es más piayé y más... Esto es más piayé. Oye, mientras el niño cree en Santa Claus y los Reyes Magos, tiene un pensamiento mágico que no es capaz de entender el dios real. Tiene un dios mítico, un dios imaginario que no es igual. Entonces, yo voy... Ese es un punto, pero ese sería otro tema. Sí, porque estábamos en el verdadero cristianismo. Si en una cultura abierta debería ser bautizado un niño al año cuando no tiene conciencia... No, porque eso es una posición... Eso es abuso infantil. Bueno, eso es una posición... Bueno, no, es un punto que todavía está, pero vamos a volver al tema. Cuando... Pero no quiero dejar eso en el aire. Cuando un cristiano tiene la capacidad de verdaderamente entender a Dios. Ok, bueno. Yo no quiero dejar eso en el aire. Ok. Porque la gente se confunde. Lo primero es que no es una obra del hombre creer en Dios. Eso no es una obra del hombre. Eso es una gracia de Dios. Por eso es que Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, cuando Jesús hace esa proclamación, mejor dicho, Él está situando una condición, un estado en los niños. Creer en Dios es una gracia. Es una gracia. Es un regalo de Dios. Entonces, yo no he tenido la gracia. Yo no tengo la culpa. Yo no debería ir al infierno. Aunque a mí me interesa ir al infierno, personalmente. Sí, pero escucha. Porque yo necesito... Lo que significa... Primero, no me gusta el frío. Pero dame... Segundo, me interesan los personajes que están en el infierno. Mientras tú tengas vida, hay esperanza de que esa mentalidad tuya cambie. No, pero él acaba de decir, señores. Pero te lo voy a... Vamos a hablar de la... Yo te lo voy a explicar. Porque aquí el lenguaje... Sí, pero te lo voy a explicar, porque tú escuchas a Noel tranquilo. Pero déjame explicar. Déjame decir lo que tú dijiste. Tú acabas de decir. No, yo... Creer es una gracia. No, oye, mira. La gracia de Dios es un estado general de lo que él te ofrece. Tu vida, tú respirando tu aire. Porque lo que nosotros merecemos, si fuéramos a un atributo de Dios que es la justicia, este mundo lo que merece es no existir porque él es el dueño de todo. O sea, si Dios existe como creemos los cristianos, él es el que tiene la prerrogativa de todo. Si él quiere destruirlo, no destruye. Pero él nos permite eso. Entonces, eso es parte de lo que significa Charis, que es gracia. Es un regalo que él dice, yo te lo permito. Ahora, tú creer en él, también él te lo permite. ¿Por qué? Porque los lunes, cuando tú me permites a mí y le permites a Julián sentarnos acá, sin tú tener ningún beneficio económico de nosotros, sin nosotros rendirte pleitesía, sin nosotros llamarte a ti, que tú eres el científico, el ombligo del mundo. Nosotros no hacemos eso contigo. Nosotros te brindamos lo que Dios nos permitió tener por gracia. Te damos por gracia lo que él nos permitió a nosotros también, sin nosotros merecerlo por gracia. Pero ¿por qué no me da la gracia de creer? Ya es un asunto tuyo, un asunto tuyo, hay una interacción. Es un asunto tuyo tú decir, yo soy el ombligo del mundo, yo soy el que más me la creo, yo soy el número uno, a mí no me importa nada. Porque Dios no me da la gracia de convencerme de él. Él no te obliga. Déjame responderte eso. Ayúdame, ayúdame a ser cristiano. Mira, mira algo, mira algo. Es que eso no está de parte de nosotros. Lo que diferencia, lo que diferencia, la fe cristiana, lo que la diferencia de todas las religiones del mundo, es el concepto de relación con Dios. El concepto de relación con Dios del cristianismo, que parte de una relación de amor. Lo que decía Carlos, por ejemplo, todas las religiones del mundo, todas, búscalo, el Islam, busca el judaísmo, busca todas, lo que te presentan es leyes que tú, tú tienes que buscar a ese Dios mediante esas leyes. El cristianismo no te dice eso. El cristianismo te dice que tú no puedes, es imposible tú poder por tu propio medio agradar a Dios. Dios te busca a ti. Dios ha salido al encuentro a través de la muerte de Cristo. Por eso estuvo en una cruz. Y por eso murió, para salvarnos. Y cuando llega a nuestra vida, cuando él llega a nuestra vida, nos cambia, nos regenera y aparece. Por eso se habla de la doctrina del nuevo nacimiento. Es como nacer de nuevo. El caso tuyo, tú estás vivo todavía. Te va a poner la mano. No, no, espérate. Yo no voy a poner mano a ninguno. Pero yo te voy a decir una cosa. No, eso lo estás haciendo tú. Pero mira. Satanás a lo que celebre tranquilo. Deja a Satanás celebrando tranquilo. Héctor Guerrero Heredia, en tu caso. ¿Pudiera poner el ejemplo de cualquiera que está aquí también? No, Noel, por favor, ayúdame, Noel. Tú no sabes si Dios en algún momento va a llegar a tu vida. Tú no lo sabes. Puede pasar. Tú ahora, tú ahora estás. No, perdón. Perdón. Ya déjamelo a mí. No, ahora te lo paso. Me permite terminar. Me permite terminar. No es que yo no sé. El que no sabe, eres tú si Cristo llegó a mí. Exacto. Porque la manera en cómo Cristo ha llegado a mí no es la misma tuya. Ok. Porque yo te he hablado y te he vuelto a decir que existe una concepción cristiana. Son preguntas socráticas que tú estás haciendo como filósofo. Pero yo estoy partiendo de lo que tú me estás preguntando. Tú me preguntaste cómo tú sabes que la gracia de Dios no va a llegar a mi vida. Si la gracia de Dios llega a tu vida, obviamente por frutos que dice Dios en su palabra, se va a ver eso. Yo te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo contigo mismo. Llega un paciente, llega un individuo a tu consultorio, tiene una situación, necesita tu ayuda. De repente tú lo sientas y le dices a él, óyeme, mira, le da las orientaciones del lugar, le da su prescripción médica de lo que él necesita para mejorar su situación. De repente el tipo se va, agarra esa receta, la pone por ahí, no le hace caso a eso. Podemos decir que ese individuo es un paciente de Héctor Guerrero Heredia. Que no se llevó en nada de lo que tú le pusiste. Sí, porque la naturaleza del paciente... Rompió, rompió... No, perdón. Rompió la historia. La naturaleza del paciente psiquiátrico es que no se toma el medicamento. Sí. Yo tengo que pelear sobre eso. Ahí es donde está la diferencia entre... La familia, si dice que no le haga caso, esa analogía no va. Pero mira el puro. Esa analogía. La familia te dice, no le haga caso al médico que te lleve. No, la familia no. Ah, pues están locos. Tú le metiste lógica a un ejemplo que no asimila la lógica. Sí, pero... Tú quieres poner analogías... No, 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 no. ...con cosas que son extremadamente científicas. No, 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 no. Porque aquí estamos partiendo de que una persona que se vaya a llevar... Nadie conoce el cerebro. ¿Por qué no se va a recuperar? Porque no se está llevando del médico. No, no, no. Por consiguiente... Él no se va a recuperar porque su patología le impide entender lo que el médico... No, no es consciente de lo que tiene. Pero lo que te estoy tratando de decir... ¿Para qué el médico le da algo si él no se va a recuperar? Mira lo que te estoy tratando de decir. Porque tratar y hacer psicoterapia y mandarlo al psicólogo y convencerlo de que se tome el medicamento... No, yo no tengo otra pregunta. Tiene que llevarse del médico. Déjame terminar. ¿Cómo trabaja? El punto está... Déjame terminar. No, no, déjame terminar. Porque entonces va a quedar lo que yo estoy diciendo en el aire. Pero está bien, pero... El punto está en que obviamente, obviamente, esta persona, no va a recibir algún tipo de recuperación de patología porque no sigue lo que tú dices. En ese sentido, es lo mismo que pasa. O sea, si nosotros decimos que la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida, si nosotros decimos que somos cristianos, eso se tiene que ver porque nosotros obedecemos esas enseñanzas que Cristo nos ha dado, que forman un carácter diferente. El cristianismo es una vida de relación con Dios. Pero... Donde uno empieza a mostrar... Vamos a volver al tema. Pero déjame eso para que no se me vaya el costumbre. Noel, 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 noel. Yo te voy a regalar todo. Todos los asesinos son creyentes. No, no, no. Noel, pero... No, no, que se me vaya el... No, señores, señores, vamos a volver al tema. Dale, dale, dale. Vamos al tema, Manuel. Porque el tema, yo te voy a demostrar algo y yo quiero que tú lo escuches, Noel. Antes de tú querer hablar, escúchame esta parte para que después tengas todo el tiempo. Él no ha dicho el tema todavía. Tú dices, tú dices, tú dices, si tú le das la receta al paciente y el paciente no hace lo que tú le dices, no se puede considerar que es paciente tuyo. ¿Qué tal si yo te digo que la magnanimidad del científico de la psiquiatría tiene que entender que aunque ese paciente no se tome mi medicamento, sigue siendo mi paciente? Ok. Tú, Dios... Tú sigues siendo paciente de Dios. Tu Dios es tan mezquino que si yo no lo acepto, no voy a tu cielo. Pero... No, es que tú no vas al cielo, es cierto. Pero... Al igual... ¿Quién es más mezquino? Al igual... ¿Quién es más mezquino? El psiquiatra... Oye... El psiquiatra que acepta a su paciente o que no se le tome el medicamento. No, es que no. O el Dios que me dice a mí que si no lo sigo, no voy al cielo. Es que el psiquiatra no lo acepta esto, ¿sabes por qué? Porque si no te tome... Pero vamos a darle fuerza a lo que yo acabo de decir. Claro, allá voy. Sí, pero tú le das fuerza ahora, mira. Vamos a darle fuerza. Allá voy. Mira, porque mira, cuando va un paciente... Cuando un paciente... Di algo interesante... Oiga, cállese, compadre. Cuando un paciente... Yo estoy loco por responderte lo que tú dijiste. No, tienes que contestármela porque te la puse en chino. Cuando va al consultorio, tanto de psicología como de psiquiatría, y tú le explicas la realidad que le está pasando, cuando en esa consulta, en esa primera consulta, que él se siente confortable, y te dice, ay, coño, sí, eso es lo que me está pasando. Lo que pasa es que los psicólogos no tienen que explicar nada. No vuelve más. Por eso. No vuelve más consulta. Porque si usted lo que hace es explicar, no va a conseguir nada. Pero venga. No, pero de nuevo, porque... En lo que yo te dije, que ese va a ser un meme, ¿por qué pasa lo que yo te acabo de decir? O acláramelo para yo entenderlo. Sí, pero no te vuelvas a ser un meme, porque tú eres demasiado brillante, escúchame. El meme es la vida. Sí, pero escúchame. Pero fuiste tú que dijiste, no yo. Mira, mira, mira. Vive en eso. Tú tienes un punto. No, pero Julián es que la va a contestar. No, pero tú tienes un punto. No, yo te voy a decir. Desde que él me deje yo. Y después yo voy a escuchar a Julián. Porque tú tienes un punto, mira. Un paciente tuyo, tú siempre serás su médico. Aunque se la tome o no. No, escucha. Pero un paciente tuyo, sea por la vía que sea, que no se lleve de tus prescripciones, va a estar condenado a su enfermedad. A grabarse, hermano. Aunque tú lo quieras, lo ames, y tú le digas... Sí o no. Sí. Entonces, voy por aquí. Sí. Lo mismo pasa con Dios. Salte del camión, que te está saliendo bien. No, no, salte del camión. Dios, pero espérate, pero espérate. Sigue, 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 sigue. Por ahí va mi respuesta. Está brillante, sigue. Me voy a... Ok, entonces, por eso te di un punto. Porque si tú haces una analogía de Dios contigo, y tú eres el que quiere ayudar a ese paciente, y tú le das prescripción, tras prescripción, tras prescripción, y no te hace caso... Se condenó. Él te está condenado por él. Igual que yo, que no acepto Dios. La Biblia dice... Entonces, mira lo que dice la Biblia para escuchar a Julián. Es que eso es así. Pero oye lo que... Me contestó bien. Oye lo que dice la Biblia. Lo mismo que él está diciendo lo que yo tengo que decir. Oye lo que dice la Biblia. No, hombre, no. Oye lo que dice la Biblia. Es un entrenamiento. Oye lo que dice la Biblia, mira. Pero me batió. Por la dureza. Tiene que aceptar. Pero por el amor... Pero... Ese entrenamiento es fuerte. Pero mira, para que tú... Pero sigue escuchando. Para que tú... Porque yo tengo mucha esperanza en ti. En República Dominicana en ti, como PHD de filosofía de la ciencia. Para que... Malamba una herida. Para que tú entiendas la profundidad del Evangelio. La Biblia dice, por la dureza de tu corazón, tú, no de Dios, de tu corazón no has arrepentido, tú acumulas ira para el día del justo juicio de Dios. Por la dureza de tu corazón, paciente, no estemperando a las prescripciones del doctor Guerrero Heredia, tú acumulas más enfermedad, tú acumulas más desgracia a tu condición. Es lo mismo esto. No, porque hay que irte en lo mismo. De nuevo te digo. Pero es que el paciente no tiene dureza de corazón. El paciente tiene un problema. Es que nosotros somos enfermos del pecado. Es una enfermedad que tenemos. Acuérdate que es una analogía. Acuérdate que aquí estamos haciendo una analogía. Sí, porque al principio lo dijo bien. Dime tú, aclárame tú. Pero lo que él te está diciendo es lo que yo te iba a decir. O sea, por eso es que el ejemplo, no él, cabía perfectamente. Porque si el individuo no hace aquello que el doctor le está diciendo, va a traer más frustración, más problemas a su vida. Claro, se queda lo mismo. Usted mismo tiene pacientes. Usted tiene pacientes que ya han superado, vamos a decir, que ya pueden venir. La mayoría de mis pacientes se les resuelve el problema. Ah, exactamente. La psiquiatría es una especialidad médica que tiene mucho más índice de mejoría que la neurología, que la reumatología, que la dermatología, que la mayoría. Pero tú sabes cuántos pacientes... Porque en su oficina... Ustedes son ovejas. En su oficina, que él me convocó a una reunión por si yo necesitaba ayuda de algunos libros, etcétera, porque yo no tengo muchos recursos. Él me dijo, a Héctor Guerrero Heredia y nuestras oraciones, y el consejo que nos dieron de él, yo le agradezco que él resolvió un problema de su madre. Y eso me sorprendió porque yo dije, pero... Eso es cierto. O sea, eso fue hace muchos años. Yo no sabía eso. Cuando tú todavía no era tan conocido. Vamos al punto. Tú cabes en el ejemplo que te dio Julián. Vamos al punto. No, mira, mira. Entonces, es cierto que si no se bebe el medicamento, está condenado a la enfermedad. Y el que no... La palabra de Dios es la cura, dice el amigo. Ah, no, 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 no. La palabra de Dios es la cura. Esa es la analogía. Usted acepta... Yo la acepto. Porque tiene lógica. Esto, tú lo aceptas, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque eso le da un plus a tu condición de psiquiatra. Oh, sí. Porque cuando tú haces un condicionamiento asociativo, relacionando el gran... Por eso yo como cristiano, yo como cristiano no acepto ese tipo de analogía porque Dios no gana. Quien gana es esto. Cuando tú dices que un psiquiatra puede tener el nivel de efectividad... Él sabe lo que es una analogía. Pero espérate. El nivel de efectividad, el nivel de efectividad que podría tener Dios por su omnipresencia, omnisapiencia, que un psiquiatra ni su medicamento nunca lo va a tener. Por eso yo no creo que la analogía aplique porque entramos en una contradicción del gran poder que Dios tiene versus el amor que siente por sus hijos que debería implementar todo su poder para impedir que su hijo no se pierda y que acepte esa palabra que por gracia es lo que lo va a salvar. Acuérdate que hablamos de una analogía. Sí, estamos hablando de analogía, obviamente. Cura y enfermedad. Dios, Jesucristo utilizaba su metáfora, pero sabía elegirla. Aunque fuera tu Dios. Sabía elegirla de forma y manera de que no caigamos en la aberración que estamos cayendo ahora comparando metafóricamente. Bueno, el psiquiatra aceptó la analogía. El psiquiatra la aceptó. La aceptó porque le beneficia. Pero le beneficia a él. Él aceptó porque le beneficia. Porque le beneficia. Porque le beneficia. O sea, que él rompe la bioética. Tu farmacoterapia puede compararse con la omnipotencia de Dios. No está entendiendo lo que es la analogía. Es que él no entiende la analogía. Bueno, claro que sí. No, la analogía. Esa es. Tú le estás mal interpretando. Una mala interpretación total. Es una figura literaria que está utilizando. Por eso que su libro tuvo tanto éxito, porque en el mundo el 99% nos razona. Ahí va, ahí va, ahí va. En el chat, tú no te paras de atacarme a mí. Aquí también no te paras de atacarme a mí. No, yo no estoy atacando. Es en el chat, no. Yo no te menciono en el chat. Yo te etiqueto para dar un informe. Cuando él dice eso. ¿Qué te refieres a mí? Te vende el libro. No, no, él no. Oye, por eso yo no creo. La relación de ustedes con Dios es tóxica. Es tóxica porque ustedes piensan. No, 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 no dañen el programa. Perdón, 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 perdón. No, déjalo, déjalo. Perdón. La relación de ustedes con Dios es tóxica. Porque los argumentos que ustedes plantean no es para poner la figura de Dios por encima, sino para ustedes como exhibicionistas sobresalir por lo mismo. Por lo tú, por lo tú, por lo tú. Claro que sí. Claro que sí. Yo tengo tu posición. Y ese público que está ahí no se merece, que son cristianos, que lo siguen a ustedes. Que ustedes vengan como vedette a presentar sus ideas por encima de la concepción. Por eso yo, perdón, para terminar. Noel, nosotros te decimos lo que dice la Biblia. Te está yendo por lo menos. Perdón, perdón, perdón. Por eso prefiero tener una relación saludable, íntima con Dios. Explícala. Que venir a presumir siempre de que yo tengo la verdad sobre los planteamientos bíblicos. Noel, la Biblia tiene la verdad. Lo que usted está diciendo son interpretaciones. Mira, noel, explícala tú. Usted no tiene... Doctor, cuando usted me permita, yo quisiera decirle algo a Noel. Pero usted hablaron muchísimo ahorita. Bueno, pero es que tú estás... Cuando me lo permita. Lo que pasa es que tú estás en usted. Yo dije cuando me lo permita. Aporta tu cristianismo. Yo respeto y hablo cuando me lo permite. Mi cristianismo es, y a eso es lo que le invito a usted en el día de hoy, que pasen de ser teórico cristiano a convertirse a la palabra de Dios. ¿Cómo no convertimos? Eso va a implicar que ustedes actúen. Actúen más que... La mejor profecía que se puede hacer es con el comportamiento. Tú me permites decirte algo. Libre de odio, libre de rencor, libre de envidia. No te vayas por ahí. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Pero un tipo, oye, no hagas eso, viejo. No hagas eso. Yo creo que hay que hacer una palabra. Mira, déjame decirte algo. Mira, déjame decirte algo. Por ejemplo, algo que tú dijiste, Carlos, que tú eres mi hermano, pero yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, la gente razona. Mucha gente razona y piensa. No lo parece. Y lo importante es que la gente pueda hacer su juicio crítico de las cosas. Escucha mi posición, escúchala de Noel, escúchala de ladio. Y saque sus conclusiones e investigue, porque eso es importante. Tú eres racional, tú eres un hombre racional. Eso es importante. Pero el señor no es racional, fanático. En el mundo que estamos viviendo. La gente no puede vivir. Pero quién te dijo que tú eres mejor que esto. Pero déjame terminar, por favor. Perdón. ¿Quién te dijo que tú eres mejor que esto? No me boicoteé. No haga eso. ¿Quién te dijo que tú eres mejor que esto? Yo no soy mejor que nadie. Gracias a Dios. Pero espérate. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema que se ha generado aquí. Que, o sea, con todo el respeto, tú sabes que nos caracteriza. ¿Verdad? Vamos a venirlo. El tema ha sido el no considerar lo que es una analogía, Noel. O sea, en ningún momento estamos diciendo, equiparando la persona de Héctor Guerrero Heredia, la estamos equiparando a la figura de Dios. Eso es imposible. Las analogías no tienen que ver con eso. Define analogía. La analogía es una figura literaria que se hace una comparación para mostrar una verdad. Una comparación de dos elementos que son diferentes, pero para buscar una verdad, para que sea más entendible. Jesús, déjame terminar, Jesús utilizaba las metáforas, usaba analogías, agarraba y te comparaba, y te decía, por ejemplo, el reino de los cielos es como un hombre que vio un campo, y en ese campo encontró un tesoro. ¿Y qué hizo el hombre? Tapó el tesoro, fue y vendió todo lo que tenía, compró el campo y se quedó con el tesoro, comparándolo con el reino de Dios. El reino de Dios es igual. Cuando tú lo encuentras, es lo más importante en tu vida. Cuando tú encuentras a Dios, Dios se convierte en el centro de tu vida. Eso es prédica. Bueno, eso es prédica, porque eso es el mensaje del Señor. A ti no te interesa escucharlo. Y eso es analogía. Pues vete del programa. Y eso es analogía. Te voy a dar mi definición de analogía. Ya cierro, ya cierro. Te voy a dar mi definición de analogía. Ya cierro. Tú vas a dar tu definición de analogía y te vas a tomar siete minutos más. Déjame cerrar, por favor. Déjame cerrar. Y Noel de la Rosa, de verdad que me he quedado sorprendido con tus palabras. Porque en ningún momento la intención de nosotros fue, mi intención, nuestra intención fue decir, denigrar y qué sé yo qué. Pero vamos a hablar las cosas como son. El tema de la analogía es importante poderlo entender para comprender que el ejemplo con Heredia y la situación que estábamos poniendo se puede utilizar. Se puede utilizar. Noel de la Rosa, lo primero es, lo primero es, Ya me tomé la pastilla. Exacto. Y eso es que eres cristiano. A pesar de todo, tú puedes decir lo que sea, en My The Play, pero uno debe bajar. Vamos a bajar un poquito, porque aquí todos somos amigos en el fondo. Ni siquiera somos amigos, somos conocidos que estamos compartiendo un proyecto. Ah, yo no tengo enemigos. Y además, y que a través de la vinculación del tiempo, no, no, no. ¿Te pasé? Te pasaste, porque nosotros días, tú te paraste y te encojonaste conmigo. Tú te quillaste conmigo. No, no, mira. Que no te quillaste. Busca el programa. Aquí entre psiquiatra a psicólogo. Tú no te quillaste cuando yo te dije que había sido una vecindad tú agarrar al LGBTTX. No, me quillo. Contigo yo no me quillo, porque yo sé que tú estás haciendo el programa. Esto, en Semana Santa, te voy a invitar. Pero tú entiendes mi cristianismo. Tú, tú lo entiendes. Yo te lo entiendo. Ellos no, porque ahí es que yo voy con Musa. Ahí vamos a volver a eso. Qué demagogo. Y te quiero con toda humildad posible, porque yo conozco tu corazón. Tú eres un muchacho bueno. Yo conozco tu corazón. Ahora. Musa es más limpio que el otro. Si tú te pierdes. Musa. Mira, vamos con un break. No, no, espérate. No, no me dejen el aire ahí. Por mi madre, que yo sabía que te iba a decir. Oye, bro. Oye, yo lo sabía. Te estás saludando. Después de la pausa. Noel de la Rosa va a tener. No me dejen el aire. Esa es provocación. Se está saludando porque compró 21 años. 12 minutos corridos tendrá Noel de la Rosa para rebatir ahora. Yo te pregunto algo. A mí me está dando más trabajo aceptar que tú eres cristiano que yo ateo. Es verdad. Porque si tú eres cristiano, hermano. Si eres cristiano, Monsedón. Yo soy. Es el. Yo soy Opus Dei. Opus Dei. Cierra, no cierra, no cierra. Correco. Regresamos. Bueno, entonces volvemos porque estos son los temas que a mí me encantan. Cuando uno, o sea, aquí no está un racacacacacudí que diciendo y que bien. No, no, no. Aquí me deconstruyen lo que yo planteo con un planteamiento cristiano y usted tiene derecho a aceptarlo o no. Intelectualmente, Musa y Carlos se salieron debajo del camión con mi pregunta. Y yo lo acepto. Obviamente, yo tengo la segunda pregunta porque es mayéutica todo. Bueno, es que yo soy instrumento de Dios, según Dios, para manejar la medicina. ¿O acaso no es un instrumento de Dios el médico? Claro, claro. Entonces, si yo soy falible, si yo soy falible, podría ser falible el instrumento de Dios. Oye, qué narcisismo. Entonces, aplicado, es que tú no entiendes. Es que no entiendes la narva. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué yo no entiendo? Pero tú sabes por qué yo no entiendo. El tablazo fue a ellos. ¿Por qué? ¿Fue a ellos? No, fue a ellos. Yo le digo el segundo tablazo. él se lo dio a Dios. Ellos ni cuentas se dieron. No, ellos sí, ellos, claro que no entendieron. El tablazo se lo dio a Dios. El que no lo entendió fue el adiós. Claro, el adiós se lo entendieron. No, el adiós, claro que lo entendieron. Porque ellos me van a contestar sobre ese ahora. No, y además. Porque esa es la segunda pregunta. Óyeme, esta discusión la tuvo la tuvo Santo Tomás de Aquino. Sí, es verdad. Yo no me estoy inventando nada. Eso es verdad. La suma teológica, ¿tú te la leíste? Sí, es verdad. Obviamente, yo estoy en otra cosa. Y ellos son calvinistas. No, yo no soy calvinista. Yo no me considero calvinista. Yo no me considero calvinista. No, yo no soy calvinista. Déjame responderte tu pregunta. Pero vamos a volver. Yo soy cristiano. Déjame responder esa pregunta de Dios. Es una figura donde dice el médico no es más que un instrumento de Dios. Entonces, si yo fallo, no fallo yo, falla Dios. No. Ah, ¿por qué no? Porque nosotros no somos igual que Dios. O sea, Dios y nosotros somos muy diferentes. Nosotros somos imperfectos. Dios, dentro de sus atributos, está la perfección. Dios es perfecto. ¿Por qué lo comparaste ahorita? O sea, nosotros los seres humanos tenemos, teológicamente se conocen como atributos transferibles y atributos no transferibles de Dios. Fuimos creados, dice la Biblia, que fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. Según ustedes. Y eso tiene que ver con esa capacidad que el ser humano tiene de razonamiento, de intelecto y de poder interpretar su entorno y demás que las otras criaturas no tienen. Y eso forma parte de esos atributos que han sido transferidos. Pero hay atributos que no han sido transferidos al hombre. El hombre no es 100% perfecto. Por eso, todo lo que estamos aquí fallamos en momentos determinados. Todo lo que estamos aquí cometemos errores. Dios fallando cada rato. Eso es diferente. Dios, ahí la comparación no se puede dar porque estamos hablando de un ser superior a otro. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí somos superiores entre nosotros mismos. Pero Dios sí es superior a nosotros. Entonces, por eso, Él no falla. O sea, a diferencia de ti o de mí que podemos fallar. Yo fallo todo el tiempo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? No es barbara ahora. Si a todos es un... Escúchame, pero todo esto es una construcción de fantasía. Porque Dios, para la ciencia, no puede ser demostrado. No hay una evidencia real. Ni negado tampoco. Escúchame, la ciencia no me interrumpa. La ciencia no me interrumpa. Que esa es su técnica. Es que la ciencia no me interrumpa. Que esa es su técnica. Para yo contestarle. No, déjalo, déjalo. Entonces, como, por ejemplo, ustedes repiten las barbaridades que supuestamente están escritas en un libro que no se sabe quién lo escribió. Son 60 y qué sé yo cuántas personas o una persona recogió todos los inventos que alguien hizo y que escribió y lo plasmó en un supuesto libro que dice supuestamente la verdad. Una verdad sumamente relativa. Porque cuando tú citas un versículo, por ejemplo, tú das tu versión del versículo. Tú no das una realidad que tú puedes escuchar en todos los creyentes, sino una versión que tú aplicas cuando tú lees tres letras de ese libro que ustedes citan permanentemente. Esto es, la evidencia se le cae en términos de una presencia, de una creencia que ustedes no pueden demostrar. Eso mismo. Simplemente, escúchame. No, no, para apoyarte, pero déjame darle el matiz cultural. Cuando Roland Barthes en los años 50, 60, habla de la muerte del autor como el mecanismo del postmodernismo, justamente François Liotard dice que se cae el metarrelato cristiano. porque el postmodernismo a través de las palabras de Nietzsche que no hay hechos sino interpretaciones, como usted acaba de decir que la interpretación de un versículo es muy relativa, ahí muere el autor. ¿Y quién es el autor de la Biblia? Dice que supuestamente es Jesucristo, pero no hay evidencia de que le escribiera algo. No, no, Dios, Dios. Dios. Entonces, ahí es cuando el postmodernismo se divorcia del metarrelato cristiano con la muerte del autor. Y es en la Biblia que está hablando. Pero, ¿quiénes han convertido la Biblia, la palabra de Dios en un metarrelato? Diferentes interpretaciones. Sí, los propios interpretadores de eso que quieren colocarse, vuelvo y te repito, por encima de la palabra, que ellos son lo que brilla. Se personalizan. Entonces, hay momentos en donde tú encuentras versículos de la Biblia que desde el punto de vista lógico chocan. Es en ese momento en donde tú tienes que tener un acto de humildad y decir no voy a defender esto, no voy a discutir esto porque se caería el metarrelato que lo atarco con mucha, igual que la gente tuya del comunismo de Carlos Mar y ese tipo de cosas que tú dices ¿dónde está esa oferta que hicieron que no ha llegado todavía? Entonces, tú te encuentras profetas que anuncian, por ejemplo, la llegada de Cristo y dicen para meter el miedo, para meter lo que se llama la sugestión y controlar a través de la manipulación. Es decir, el momento está llegando, arrepiéntete ahora que ya está la vuelta de la esquina. Y por los siglos vienen con eso, vienen con eso, entonces llega un momento en que la gente dice, coño, pero no voy a creer en esto. Por eso yo siempre le he aconsejado y en buena ley al mismo Musa, hay cosas que yo no la entiendo de la Biblia. ¿Qué hago? No le explico porque cuando intento aplicarlas, me enredo entre la parte de los caballos y doy evidencia ahí de que yo no aceptaría otra cosa que no fuera mi creencia y ahí es que no estoy de acuerdo. Lo otro es, yo no predico por ahí que yo he sido un preferido del Señor y que la gracia la tengo yo y que los otros no la tienen. Por eso yo no hablo de eso. Que está levitando. Que estoy levitando. Por eso yo vivo una intimidad con Dios porque he visto que me responde cuando yo hablo con Él. Ahora, de ahí a convertirme a un teórico interpretativo de Dios entendiendo que los demás no tienen la mente ni el cerebro para poder interpretarlo y que todo lo otro es basura y que si yo no entiendo lo que es la perífrasis el conjunto de perífrasis que es de la poesía que viene en las metáforas y los instrumentos comparativos sustituyendo un elemento original por otro para explicarlo lo que tú puedas entender. Eso es lo que tú planteaste ahorita cuando hablamos ¿cuál fue la figura literaria? Analogía. La analogía que decían que yo no entendía lo que era la analogía. Yo lo que decía que esa analogía estaba demasiado grande porque yo no comparo a Dios con nadie. Pero es que tú te acabas de contradecir. Usted se acaba de contradecir con lo siguiente usted dijo que usted tiene una relación íntima con Dios y que cuando tú lo has pedido él te ha respondido. A mí sí me ha respondido. es una percepción individual. Exacto, pero yo no... No es de la Biblia. No, pero no. Tú no eres cristiano. No, pero no. Tú no eres cristiano. Claro que no. Tú no eres cristiano. ¿Por qué no soy cristiano? Por eso, porque tú lo que tienes es una relación individual con Dios. No la palabra. Pero pero dice que es verdad lo que él dice. Es totalmente claro. Totalmente claro. ¿Y ellos qué dicen? Dos minutos. Pero es que eso es verdad. Pero está bien, dos minutos. ¿No le vas a dar diez minutos? Dos minutos. Pero eso es una exégesis. Pero escúchame. O hermenística 101. Ustedes iban a... Escúchame ahora entonces, Héctor. Déjate a levinar y la teoría del otro. Escúchame entonces. Para que usted entienda lo que yo le acabo de decir. Sí, no. Dime. Un minuto para que le dé diez minutos. Léjate a desvilar entonces. Sí, a desvilar entonces. Héctor, un minuto. No, no, dame. Para que le dé diez minutos. No, ya, uno y uno. No, no, no. Dame yo ten. Ya termina porque le acabo de dar muy duro. Deja que termine. Le acabo de dar muy duro. Dame yo responder. Héctor, tú no has escuchado nunca a los profetas del Señor diciendo que la salvación, aunque tú te congregues, la salvación individual entonces. Héctor, si en mi casa no cree en Dios, pero yo tengo una relación individual con Él, yo no me voy a salvar porque en mi casa no quieren tener esa relación. ¿Según quién? Coño, él lo está planteando. Según la Biblia y según yo y según tú que tú crees. No, según tu interpretación. Mi interpretación, exacto. Pero esa interpretación de la Biblia tú no la puedes tomar como la interpretación universal. Pero es falsa mi interpretación. No, es una interpretación. Pero por eso de la muerte del autor. Es mi interpretación. Entonces tú eres un postmoderno. ¿Quién ha hecho la deconstrucción? Tú eres un postmodernista. Es que la salvación no se da desde una perspectiva tuya. Individual. Es desde la perspectiva de lo que Dios ha revelado sobre Dios. Yo no digo salvación, yo estoy hablando de relación con Dios. ¿Cómo se tiene una relación con Dios? ¿Cómo? Yo te voy a preguntar. Eso es blasfemo. No, mira. Según tienes una relación blasfema con Dios. No, está bien. Sí. Pero eso no es malo, yo no le estoy diciendo que soy malo. Pero es por eso que yo no soy cristiano. Porque yo tengo una relación blasfema con Dios como está diciendo el que la tiene. Para los criterios cristianos estándar, eso es blasfemia. Héctor, si yo no creo, si yo no creo, si yo no creo en el podio que está por allá arriba y en el iluminado que entiende que yo no tengo capacidad para interpretar lo que él está interpretando, si yo no creo en eso, tú no puedes decir que yo no soy cristiano, si creo en el modelo de Cristo. O sea, si yo veo que alguien me está predicando a Cristo con prepotencia, con arrogancia y yo no quiero creer en eso porque esa no es la percepción que yo tengo de Cristo. Yo no creo. Es que cada vez que venga alguien a predicarme a Cristo con arrogancia, Héctor, no se lo voy a aceptar, no importa que tú seas sincero. Pero cualquier persona que hable de Cristo fuera de lo que Cristo dice y tenga arrogancia, yo tampoco se lo voy a aceptar. Héctor, Héctor, una pregunta, ¿tú crees que...? Ah, bueno, el minuto de Carlos, el minuto de Carlos. ¿Tú crees que...? Héctor, ¿tú crees que...? El minuto de Carlos. Una pregunta, una pregunta para ellos dos. Cuando ustedes los dos claman por la necesidad de hablar, ustedes no se están dando cuenta que es en contra del programa que lo hacen. Exactamente. Entonces, si yo le marco, es para que nos quedemos callados porque lo que importa es que siga la continuidad del programa, no la opinión de cada quien individual. Exacto. Hay que ser cristiano en este programa. Y todos tenemos la misma situación. Un minuto de Carlos. Un minuto, Héctor, un minuto. Después tú le vas a 20 más al que tú quieras, mira. Todo aquel que dice que es cristiano, si no se apega a la palabra de Dios y a la doctrina de Cristo, no es cristiano. La Biblia dice... Según... No. San Mateo. No todo el contexto de la enseñanza de Jesús es interpretativo. El hombre puede interpretar. De hecho, yo escucho a mi compañero Noel quejándose de mi interpretación, pero no le gusta que se quejen de la de él. Porque él dijo que él tiene una interpretación individual. Entonces, la de él, él se queja del otro, entonces eso muestra arrogancia y superioridad de la de él. Yo respeto la de él, él tiene que respetar la mía. Ahora, yo trato de ser lo más aplicado a la palabra de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Eso no es interpretación. Todo el mundo está de acuerdo con eso si es un verdadero cristiano. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ningún padre manda a su hijo a mi paz. en ese sentido hay un camino, hay una verdad y una vida. Es el que yo acepto. A usted quiere interpretar que hay múltiples, a usted quiere abrir su campo de entendimiento. Yo vuelvo y repito, yo respeto eso. si mi hermenéutica está equivocada entendiendo taxativamente lo que dice un texto, ya eso no es un asunto mío que el otro no lo quiera aceptar. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, por eso tú lo detectaste rápido, las contradicciones que se están vertiendo hoy en el programa. Cuando alguien rompe la hermenéutica, que eso es un ejercicio de la lógica, tú lo sabes porque tú eres filósofo, cuando alguien rompe el ejercicio de la lógica en cuanto a la hermenéutica y viene a querer maquillar, no, porque es que esa es otra interpretación, esa es otra interpretación, Cristo murió por algo. Entonces cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, Él sigue diciendo que Él es el camino. Para ahí, Cristo murió por el perdón de los pecados del hombre. Sí, claro, si vino, Él vino, ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, no, Cristo vino a romper con las leyes del Antiguo Testamento y presentó una nueva forma de llegar a Dios Él no vino a romper, Él no vino a cumplir Él no vino a cumplir y a expresar Él no vino a cumplir es que eso es lo que dice la Biblia. ¿En dónde fue eso? ¿En dónde fue eso? ¿Qué hizo todo eso? No, pero... Oye, la Biblia dice que Él no vino a abolir Él no vino a abolir No, Él perdona, pero no lo dejaron terminar a Él, no dejaron terminar a Noel. Perdón, perdón, perdón. Es que tú le das 50 minutos. No, 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 no. Tú tienes todas las cosas en la vaina. Él le dice la misma pregunta para volvérsela a devolver, entonces ustedes los dos están de acuerdo con que Cristo murió por el sacrificio del hombre. ¿Sí o no? No, por los pecados del hombre. Por los pecados del hombre. Se sacrificó por el hombre. El pecado original se rompe ahí con la muerte de Cristo, pero ahí es que hay una disyuntiva con el tema del libre albedrío que lo discutimos acá y con el tema de la responsabilidad que uno tiene que tener. Si ponemos que hay libre albedrío es porque tenemos que adjudicarle una responsabilidad a nuestros actos. ¿Sí? Ahora, si decimos que Dios es omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo advierte, entonces él tendría la capacidad de garantizar que su hijo no se pierda. Y ahí entonces que viene la discusión de cuál de los dos tiene más peso. Ah, bueno, ahí viene el tema de la gracia, que fue ahí la que yo quería interrumpir ahorita por el tema de la gracia. Y es lo que me duele. Yo decir, ¿por qué yo digo que la gracia no viene a mí? Viene a mí, pero a Héctor no. ¿Cuál es el criterio de elección que tiene Dios? Todos tienen una gracia de Dios. Por eso Héctor no es. No él. Todos tienen. Ahora, el rechazo a la salvación es otra cosa. No él, Carlos, Julián, tú entraste a otro tema que yo lo quiero tratar un día aquí. ¿Por qué Dios no mata a Satanás y se acabó el problema? ¿Por qué él es soberano y él lo hace cuando él entienda? Porque sus recursos son ilimitados. ¿Dios utiliza a Satanás? ¿Llegará un día? ¿Usted acaba de decir que Dios utiliza a Satanás? No, yo no usé la palabra utiliza. No, no, no. Usted dijo que cuando él lo decida. Dios es soberano. Llegará un soberano y tiene recursos ilimitados. Tú sales con cosas inteligentes de vez en cuando. Por lo tanto, él permite. Yo no usé la palabra para utilizar, pero aún si Dios, oye, oye, si aún Dios utilizara cualquier cosa, es Dios. Estamos hablando de Dios. Pero tú tienes que escuchar. Él es que le mantiene el negocio a Satanás. Pero déjame decirte esto. No, porque Satanás va a ser condenado también en el lado del juego. Satanás va a ser destruido. Claro que sí. Perdón, ¿cuándo va a ser destruido? Llegará un momento cuando Dios, que ahí viene la otra parte que mencionaba Noel, cuando Cristo venga por segunda vez, que muchas cosas que están sucediendo son señales que él dijo antes de su segunda venida, va a establecer su reino y va a eliminar a Satanás y va a restaurar todas las cosas. Eso es una promesa que nosotros vemos en las escrituras. Entonces, eso va a suceder. ¿Por qué no lo ha hecho? Lo que te decía Carlos. Él es soberano y él ha determinado de esa forma. Yo no te puedo decir otra cosa que no sea lo que él mismo ha revelado. Entonces, hay algo que, si me permite, no quisiera que se escapara aquí. Espérate para responder la pregunta. Tú termina con eso. Tú lo vas. Pero prepárate para que tire el mismo. Para responder. Sí, sí. Hay algo aquí que es importante de algo que se ha estado hablando de la relación con Dios, que ese fue el tema. Jesús dijo, y eso está plasmado en Juan 14, del 23 al 24. Yo voy a usar la palabra de Jesús que aquí eso es entendible. Cualquiera puede entender lo que está diciendo aquí. Dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. La relación con Dios parte de la obediencia a la palabra de Dios. Tú decías, no es. Por ejemplo, eso se interpreta de mil maneras. ¿Cómo lo interpretaría? Pero vamos a escuchar tu interpretación. Digo, si tú quieras. Esto tiene razón. Yo amo a Cristo. y sé por qué Cristo usa el vehículo de Dios para inocular la filosofía del amor y el perdón. ¿Cuál es el vehículo de Dios? Cristo viendo la necesidad por eso, Cristo viendo la necesidad social del momento en un imperio romano donde él entendió que el monoteísmo era el futuro. Eso no lo dice la Biblia. Él no tiene que decirlo. Pero es tu interpretación. Pero no tiene que decirlo la Biblia. Ya hay un quiebre herméntico entre lo que dice la Biblia en tu interpretación. No es la historia, hermano, la historia. Pero espérate la Dios. Tú lo ves como un ateo. No. Como ateo se te respeta. Pero no tiene nada que ver con lo que dice Jesús. No es un cristiano como un cristiano. Pero que tú niegas a Dios. Déjate lo que termine, Carlos. Claro. Entonces, ¿no lo ves como Cristo? Es que Cristo usa la necesidad social ideológica de lo... Pero no hay un solo texto en el libro que tú lees aplicando la hermenéutica que diga Cristo usa eso socialmente porque los romanos... Es que la Biblia es metáfora. No, no, no. Ah, eso es notaria absoluta. Eso se mató. La Biblia La Biblia no es metáfora. La interpretación del texto es relativa. Pregúntale a Noel si la Biblia completa y que Jesús murió y resucitó en metáfora. La Biblia la Biblia no tiene diferentes géneros literarios. La Biblia no es metáfora. Eso es falso. No todo lo que está en la Biblia es metáfora. Interpretativa de cada quien. Deja a ver que Noel le responda. Tiene cosas literales. Vamos a empezar por el final. Es la muerte y resurrección de Jesucristo. Vuelve a leer a Juan. No, no. Perdón. Pero leo otra vez. Atiende. Vuelve a leer a Juan. Vamos a leer a Juan. Juan 14, 23 al 24. Dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre. ¿Mi Padre? ¿Quién me envió? ¿Quién lo envió? Mi interpretación es, como tú acabas de decir, quien ama a Cristo ama a la verdad. Ama al Padre que lo envió. Ahora bien, él le tiene que poner el toquecito, la sal, diciendo, recuérdense que no lo dije yo, lo dijo Dios, para que le creen a él. Lo que pasa ahí. Pero no le creían. ¿Cómo le van a creer si no le creían? Y murió porque no le creían. Poco a poco fueron creyendo. Poco a poco la palabra. No, el pueblo de Israel lo rechazó. El Sanedrín lo rechazó. Y el Sanedrín era religioso. En ese versículo, no le creían esto, como tú no le crees. Y por eso es que tú tienes una dureza de corazón y de razonamiento. Y tú dices, Dios es el culpable. El culpable eres tú. Porque mira, una hermenéutica de un hombre que estudia filosofía y sabe lo que es hermenéutica. Y luego tú le quieres aplicar lo que el mismo texto por ninguna parte te dice. Yo le estoy dando el giro lingüístico. Tú le das el giro que tú quieras. Y el predicado de ese versículo es. Eso no es hermenéutica. Y recuerden que no lo dije yo, lo dijo Dios. Pero es que toda la Biblia te lo dice. No es solamente ese texto. Hay un montón de textos que Jesucristo dice, yo y el Padre, uno somos. El Padre que me envió. Soy interpretaciones personales. ¿Y toda la Biblia te lo dice esto? Sí, pero esa es la manera en como él quiere, al final, introducir su nueva filosofía. Y mira, no lo llevaste a quien es un verdadero cristiano. Primero, toda palabra, toda palabra, y búscanlo, si ustedes quieren, toda palabra, toda palabra, incluyendo la de la Biblia y del libro mío, es metáfora. La Biblia no es metáfora. No te puedo aceptar esa parte. No es metáfora. Es mi creencia, papá. Ah, tu creencia. Ok, tu creencia. Es su creencia, porque por eso él no es cristiano. Está bien, está bien. Lo tuyo es realidad, lo mío es creencia, lo mío es visión. ¿Por qué tú dices que es metáfora? Porque yo explicaba hace un momento que las interpretaciones que se tienen de la Biblia son personales. Sí. O sea, lo que él lee, lo que él leyó ahora, él le da una interpretación personal, no una interpretación objetiva, científica, que puede explicar un contexto. Le recuerdo. Personal no. Es que esa Biblia, que ese libro, el libro manalfabeto que puede existir, ese libro fue escrito en una cultura determinada hace tres mil años. ¿Y cómo es posible que nosotros sigamos repitiendo esa barbaridad? La barbaridad que solamente le interpretan cada uno de ellos que lee un supuesto versículo, que son verbos. Héctor también. Héctor le interpretó. Sí. Simple y llanamente le interpretó a ese señor. Son simple y llanamente interpretaciones personales, por eso es metáfora. Mira, no son personas. Oye, por favor. Y otra cosa. Otra cosa. No suscribo a lo que dijo Eladio. Metáfora. No suscribe. Me refiero, oye, escúchame, me refiero a metáfora, porque lo que hace la palabra es Oye la palabra. que toma el concepto que es la delimitación del pensamiento. El pensamiento es la representación de la realidad. Nosotros no tenemos en el cerebro ni en la mente la realidad. Nosotros la desconstruimos, la organizamos, la almacenamos y la utilizamos. Entonces, lo que yo tengo de ti ahora mismo no es a ti en mi cabeza. Yo tengo una representación de ti en mi cabeza. Tengo un concepto para delimitarte a ti y diferenciarte de ello. Necesito una palabra para poder intercambiar que es un código. La palabra es un código. Es una representación de algo, pero no es el algo. Por eso yo le llamo... Y establecido sin lógica. Sin lógica, sí. Si tú no estás aquí... Eso es Rafael de Azuz. No tiene sentido. Si tú no estás aquí... Tú te leíte, amigo. Si tú no estás aquí y yo le digo a Héctor, Musa, automáticamente, la palabra Musa va a ir a buscar la figura que eres tú, la entidad. Por eso es una representación y es metáfora. Por eso la poesía, yo le llamo las metáforas de la metáfora. Lo que ustedes utilizaron ahorita ahí... Se lo digo a Heidegger. Sí. Lo que ustedes utilizaron ahorita ahí fue una perífrasis que está dentro del repertorio de los diferentes tipos de figuras literarias que puedan haber. La de ahorita, ¿cómo fue que se dijo que yo no sabía ni qué era? La analogía. La analogía está la metáfora, la símil, la... Yo sé, Noel, pero Noel, mira, tú eres escritor. ¿Puede dejarme terminar? Tú eres un escritor. No lo interrumpo, no estamos interactuando. Entonces, mira, tú eres un escritor. Sigue, Noel, sigue. Sigue, Noel. Acabé con eso. Ahora vamos con la pregunta sobre Dios y la muerte de Satanás. La metáfora. Primero, como tú lo planteas humanamente, fue un planteamiento humano que hiciste. Yo soy humano nada más. Humano demasiado humano. Y Dios no es un asesino. Dios no mata. Para mí, lo que está planteado al final es la autodestrucción del propio Satanás. El Dios que yo concibo no es el Dios que destruye, es el Dios que construye. Por eso me voy totalmente opuesto a llevar un discurso de meter miedo, sino yo llevo un discurso de meter el amor sobre todo. Está bien. Dios no mata. Te compro esa. Dios construye y si Satanás en sus adentros pretende acabar con el mundo, se va a ir él como en un mundo, pero no es Dios que lo va a eliminar. Esa es mi concepción. El mensaje del Evangelio siempre es un mensaje de amor. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Tú viste brillando. Míralo ahí. Ven, que viene la otra campana ahora. Aguanta, aguanta cajeta ahora. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. Ay, qué lindo. Es un mensaje que le dice al hombre que puede, que le dice al hombre que hay un camino que se ha trazado para tener una relación con ese Dios y que va a culminar con el tema de la vida eterna. El mensaje del Evangelio cuando uno le predica a la gente la necesidad de buscar de Dios y habla esas verdades que Cristo habló claramente de la necesidad de que el hombre se acerque, de que el hombre tiene un problema que se llama pecado, que le impide tener una relación con Dios, que le impide llegar al reino de los cielos. Ese mensaje no es un mensaje de miedo ni de temor, es un mensaje de esperanza. Por eso se llama el Evangelio son las buenas noticias y es un mensaje que todo aquel que lo abraza se conecta con ese Dios, su vida es transformada porque nosotros aquí hablamos desde el principio. El tema que se planteó aquí fue la relación con Dios. El cristianismo lo que habla de una relación con Dios. Dios es real. Nosotros estamos totalmente convencidos, aunque a Eladio no le guste. Dios es real y ese Dios que es real ha querido tener una relación con los hombres. Pero es real para mí. Es real. Es real para mí. No, no, es real porque las evidencias están ahí de que es real. ¿Qué hacemos con Eladio y con esto? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Puede mejor que ellos? Tirarnos al infierno. Eso lo dijiste tú. Al infierno. No, ¿qué hacemos con ellos? Tú eres más inteligente que ellos. Eso lo estás diciendo tú. ¿Qué hacemos con ellos? Claro que sí. Compartir y conversar. Mi inteligencia es tan limitada que yo no llego a entender a Dios. No entiende a Dios. Entonces ellos están por encima de mí. No, 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 yo no estoy por encima de ti. Yo no estoy por encima de ti. Eso es lo que ustedes dicen. Yo estoy limitado. Yo estoy humanamente limitado a comprender a Dios. ¿Por qué si Dios no hace excepción de personas porque yo la tengo que hacer? ¿Por qué Dios no para a los judíos que están matando niños, caballos? Y ya con esto termino mi parte porque la idea no es... La idea es decir que esa relación, toda persona la puede tener, y eso, y la gracia de Dios ha sido manifestada a través de Cristo para eso. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Dios es real. O sea, hay gente que lo niegan y demás, pero no hay... Así como hay gente que dice no se mete en un laboratorio, la ciencia no puede decir que Dios existe, no puede decir que no existe tampoco. Pero ahora voy, mira, esa pelea la ganan ustedes. Musa, exacto. La ciencia no tiene capacidad de negar a Dios. Filosofía de la ciencia. Exacto. Por lo tanto, tú tienes todo el derecho de decir todo lo que tú quieras mientras los científicos no te puedan negar. Pero yo prefiero, como me he juntado con... No se discute eso. Como he estado... Pero déjame decirle algo a Musa. No, Musa, tú eres el que tiene que venir los lunes. Vamos a descartar a otra persona. Mira, como he visto... Yo vengo si me invitan. Cada vez que me inviten yo estoy aquí. Como he visto... Por eso es que vengo. Como he visto a Teo, supremamente inteligente por encima de la capacidad que yo puedo tener. Al momento de yo intentar insertarle, inocularle, como dijo Héctor, la creencia de Dios a ellos, yo me autorreviso y digo, mejor déjame quedarme yo con la visión que yo tengo de Dios para no colocarme, quererme colocar, porque yo creo en algo que ellos no creen sencillamente. Lo otro es... O sea, ¿cuál es el punto? El punto es que en diferencia a ti, yo digo que para mí, para Noel de la Rosa, Dios es real. Eso es el otro punto. Tú dijiste ahorita que lo que yo estoy leyendo está claro. Claro. Eso se entiende. ¿Claro para quién? Claro para todo el que lo lea. Para él. Eso es una falda, eso es un sofismo. Pero es que no hay ningún sofismo. Mi hija no entiende eso. ¿Qué edad tiene tu hija? La baby no entiende eso. ¿Qué edad tiene tu hija? Seis años tiene. Pero es que es una niña pequeña. Y una analfabeto. Y ella no forma... Perdón. Pero no haga esa comparación. Ella no forma parte entonces del todo lo que tú dijiste. Pero ya hablamos de los niños. Pero tú dijiste todo el mundo lo tiene. No, pero los niños no. Pero no dijo... Pero ya hablamos de los niños. No quiero hacer tan literales. No quiero hacer tan literales. Un adulto analfabeto. Encontré a una persona allí durmiendo con... Que tiene aspecto de enajenado. Vamos a leerle esa palabra porque yo hice ese ejercicio. A mis estudiantes... Tú no hablaste con esa persona, Noel. Yo le leo un texto. Yo le leo un texto a mis estudiantes. Claro para mí. Algo claro para mí. Y al otro día le digo escriban... Lo que yo le dije. Lo que yo leí. ¿Y tú sabes lo que ellos escriben? O una vaina totalmente. No, lo que yo leí. ¿Qué escriben ellos? Lo que ellos interpretaron. Lo que ellos interpretaron. Lo que tú no le pediste interpretar. ¿Así se da clase o qué? Tú déjame... Tú no ves. Este tipo es desgraciado. Si tú... Escucha, mira, mira. Tú lo ves tú que lo haces. Sí, pero permiso. Sí, sí. Te salió un venenito. Siempre lo haces. Ese su entrenamiento. Siempre lo haces. Ese su entrenamiento. Te salió un venenito. Si tú dices, si tú dices... Vale, ahí sí. Si tú tienes un... Pero puede decirme que no. Si tú tienes... Pero escucha. Si tú tienes un libro en un aula y tú le dices a tus alumnos lo que yo leí del libro, lean el libro y exactamente, taxativamente, pongan lo que dice el libro. No me interpreten nada taxativamente. El mensaje que dice. El mensaje dice, amémonos todos. Díganme, escríbanme lo que dice taxativamente el libro. No lo interpreten. Y te van a decir los aplicados. Amémonos todos. Eso es una cosa. Ahora, ¿qué yo he escuchado aquí? Que metáfora es cuando algo es literal. Que un mensaje histórico... ¿Quién dijo eso? Pero, por favor. Que un mensaje histórico es una metáfora. Deja las distorsiones. Cuando uno cita taxativamente un texto, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Eso no es una metáfora. No. Que Cristo murió y resucitó no es una metáfora. Estamos hablando de 6. Es un hecho para el cristiano. Que el cristiano no interpreta ni ve eso como una metáfora, sino como un hecho real. Perfecto. Pero la ciencia hasta hoy... De que hay analogía, alegoría, eso sí. La interpretación de resucitar para la ciencia es una metáfora. Ahora, yo cierro con esto. Para la ciencia, resucitar es una metáfora. Para la ciencia, ni la ciencia ha demostrado que resucitar es una metáfora. Pero hay pruebas históricas de que Jesús existió y su cuerpo nunca ha aparecido. Ok, mira, Héctor. ¿Eso le da punto a la resurrección? Por ahí no apareció el cuerpo. Quirinito todavía ni de Quirinito ni de uno que se fue con los años. Déjame cerrar. Ese no es un poco. No ha aparecido. Es el deseo de muchos. Mira, déjame cerrar. Que tú no vengas. Aunque... Eso fue una alegoría. ¿Y este señor tiene derecho a votarte? ¿El director acá? ¿Quién? ¿El director general? ¿Quién es el director general? Ni el día de su cumpleaños 91. Él es el director. Pero, no, no. Pero mira a lo que yo me refiero. Yo estoy hablando metafóricamente. Ya comenzaron. Míralo ahí. No, yo... Ya no dice Guerrero Heredia. No, es verdad. Hasta a ti te están votando. No, sí. Yo te he hablado metafóricamente. Mira lo que pasa. Pero si a mí me votan de aquí ayer es que yo me hago famoso. No, yo no sobrevivo tampoco. Víctima. La ciencia es víctima. Pero déjame terminar mi última participación, por favor. Mira, el punto acá es que este programa, aunque yo pensaba que no habíamos desviado completamente. No, fue bueno. El programa fue buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo me voy ahora más fortalecido entendiendo estadísticamente quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no. Termino el programa. ¿Quiénes mienten y quiénes no? Muchachos, usted se acabó el programa. Pero escúcheme. No, se acabó el programa. El público va a sacar su programa. Perdón. La gente de Alexander Fleming se va a la cañita a solidarizarse con los pastores de allá. Se lo dice el amigo de ustedes, como decía mi viejo amigo. Hipócrita, coño. Oíganme, si ustedes verdaderamente son cristianos, llévense de cristianos como Musa y Carlos. Déjense de estar oyendo tanta pendejada. Porque el cristianismo tiene una base científica, inteligente. No es nada más eso que ustedes oyen y los racacucu y los cucurrucu y los currucucu. Y saltando y saltando. Y lo que se traigan en paredes de palabras. No es cristianismo inteligente. No es cristianismo. Y yo he dicho aquí que yo no soy capaz, por más científico que sea, por más filosofía analítica, yo no tengo la capacidad de negar, yo no tengo la capacidad científica de negarle la existencia de Dios. A través de la ciencia. Vamos a debatir tú y yo, Noel. Vamos a debatir el tema que tú. La política en cristianismo. Deje que termine. Deje que termine el video. Por otro lado, la visión agnóstico o interpretativa diferente de Cristo que tiene Noel. Personalmente, 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 yo estoy muy de acuerdo dentro de mi limitación, dentro de mi limitación como humano que soy. Estoy muy de acuerdo con Noel. Inclusive, la base del agnosticismo pragmático de Noel se parece al mío. ¿Agnosticismo pragmático? Así que te declaro, Noel, que tú y yo somos agnósticos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.